Muy buenas noches. El próximo 18 de septiembre, Miguel Sanz cumplirá al frente del gobierno de Navarra 14 años. En la entrevista de esta noche no vamos a hablar de esos 14 años, que a buen seguro ustedes saben cómo ha sido la historia de nuestra comunidad. Lo que vamos a hacer esta noche va a ser analizar el pasado más reciente, el presente y el futuro. Un presente que tenemos calentito y un futuro que me atrevo a decir que lo va a ser bastante más. Y lo vamos a hacer con el presidente del gobierno de Navarra, don Miguel Sanz Sesma. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias también a las dos personas que acaban de ver dos periodistas que me van a acompañar esta noche en las labores. De hacerle esas preguntas esperemos que hay algunas más amables, otras más incisivas, pero que nos permitan abundar un poco más en el día a día de la presidencia del gobierno de Navarra. De la mano de Natalia Allarra, periodista del área de la sección de política. Muy buenas noches de Diario de Navarra. Buenas noches, Roberto. Gracias, Natalia, por estar con nosotros. A vosotros. Si da juego, ¿dará juego esta entrevista? Esperemos que sí. Y también vamos a dar las buenas noches a Javier Lorente, él es el jefe de informativos de Onda Acero Navarra. Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Promete? Siempre sí. Bueno, pues no vamos a perder ni un minuto más, presidente. Vamos a empezar y lo vamos a hacer por la actualidad más inmediata, la de esta jornada. El líder del PSN ha asegurado hoy que va a seguir trabajando para liderar, ha dicho, el cambio político en Navarra desde la responsabilidad. Ha dicho, completado de contenidos progresistas, haciendo una suma con todo el tejido social progresista que hay en la comunidad foral. Casi nada. ¿Tiene motivos UPN para, no sé, para preocuparse? No, yo creo que lo que UPN ha hecho siempre ha sido ocuparse y no preocuparse. Y menos no preocuparse de esto, de estas palabras que no dejan de ser sino palabras y que no se corresponden con lo que luego hace el propio líder de la oposición, ¿no? Que está colaborando con ese gobierno que pretende cambiar desde el punto de vista económico y además está participando de los múltiples éxitos que sin duda ha obtenido este gobierno. Por eso yo digo, ¿para qué vas a cambiar? El cambio por el cambio, poca cosa es el cambio. Poca. Yo diría que nada. Y en unos momentos como estos de crisis económica, de complejidades y dificultades para muchísimas familias que se han visto afectadas por el alto desempleo en nuestro país, en España, pues pueden comprobar y constatar que las políticas que ha liderado este partido Unión del Pueblo Navarro han sido políticas que han conseguido colocar a nuestra comunidad, en lo más alto del bienestar de España, en lo más alto del índice de producción industrial creciendo un 17% con la tasa interanual, en lo más alto del menor endeudamiento de la empresa privada y las administraciones públicas, la comunidad que tiene las sociedades con menor tasa de impagados, de España también y que mejor paga a sus proveedores. En fin, son hechos constatables que ponen de manifiesto que si esta sociedad quiere seguir progresando, diga lo que diga el secretario general del Partido Socialista, tendrá que seguir apostando por el partido que ha hecho posible precisamente esta posición de liderazgo y mi consejo sería que el Partido Socialista siga actuando como lo viene haciendo ahora desde la oposición. Pero ayer ustedes se reunían con Roberto Jiménez, hablaban de acuerdos, hablaban de pacto presupuestario, hablaban de acuerdo en torno a la reserva de gasto de los 100 millones y sin embargo por la tarde en un acto de partido, Roberto Jiménez habla de amiguismos, de actitudes viciadas de UPN, no sé si se lo contó usted durante la reunión de la mañana, pero contrasta un poco el ambiente, ¿no? Una cosa por la mañana, otra hora por la tarde. Pero bueno, en fin, así es la política. Por cierto, a mí no me gusta esta manera de actuar, pero respeto que cada cual actúe como crea oportuno, ¿no? Yo creo que cuando se actúa desde la responsabilidad hay que intentar capitalizar la cuota aparte de esa responsabilidad que permite precisamente conseguir que Navarra esté donde esté. Si luego resulta que después de ejercer esa responsabilidad desde la oposición, resulta que criticas y haces un discurso absolutamente contrario al que adorna esa responsabilidad, pues al final terminas sin capitalizar tus esfuerzos y tu trabajo, tu programa y tu discurso político, ¿no? Y al final se convierte este discurso político en algo incoherente o poco consistente, poco creíble ante la sociedad. Por eso digo, cada cual es muy responsable de lo que hace. A mí me corresponde valorar el ejercicio de la responsabilidad que sin duda desarrolla el Partido Socialista de Navarra aquí en múltiples facetas y en todo caso ellos son responsables del discurso que pronuncian en contra de UPN, haciendo proclamas que tienen poco sentido. Luego se corresponden o no se corresponden en nada con los hechos y con las realidades. Hablando de responsabilidad, el último acuerdo al que han llegado consiste en trasvasar 100 millones de euros de diferentes partidas para destinarlas a unos gastos que se prevé que va a haber en salud y en asuntos sociales. ¿Son estos los recortes que necesita Navarra? ¿No se podía haber hecho antes esto de una forma más responsable? Pues no, porque tradicionalmente e históricamente siempre se han elaborado los presupuestos en base a unos condicionantes o en base a unos corsés o a unos déficits incluso ya previstos con antelación que se consigue impactar en el proceso de negociación para dar cabida a algunos planteamientos de la oposición sabiendo y siendo conscientes de que al final habrá que llevar a cabo algunos recortes en algunas partidas que no van a ser ejecutadas en su totalidad para transferirlo a partidas que indudablemente están insuficientemente dotadas. Eso ha ocurrido siempre, o sea, el capítulo de personal en salud, la factura farmacéutica en salud, incluso el pago de la renta básica e incluso algunas consignaciones necesarias e imprescindibles para poder pagar todo lo relacionado con la llamada ley de dependencia, en nuestro caso ley de servicios sociales, pues se ha tenido que complementar los créditos asignados a esas partidas o bien porque los ingresos han sido más que los previstos o bien porque la aportación de Navarra al Estado en un momento determinado cuando se lleva a cabo y se analiza y contabiliza todos los flujos existentes sale menos que lo que verdaderamente habíamos previsto o bien porque los intereses de la deuda pues al final nos han costado menos, al final se venían cubriendo y también se venían cubriendo con superávis de ejercicios anteriores, pero ahora no existe, ni existe previsiones para que haya mayores ingresos que las consignadas en los presupuestos, mayores ingresos tributarios, ni existe posibilidad de que los intereses de la deuda pues nos puedan costar menos, ni existe posibilidad de que la aportación de Navarra al Estado sea menor que la prevista, más bien será igual, ni existía entonces el pago de las consignaciones derivadas por aplicación de la ley de dependencia de servicios sociales que ahora sí que existe y por consiguiente se hace necesario aplicar otro tipo de políticas que en este caso van a afectar algunos recortes de algunas partidas o que están sobredotadas presupuestariamente o que no se van a ejecutar o se considera que no sean prioritarias respecto a este otro gasto que sí es prioritario y además obligado. Y presidente, en cuanto a los ajustes que se están produciendo en la administración pública entre los cargos públicos, tocados los sueldos, hay quien dice también que las dietas, en las dietas se invierte mucho dinero, ¿le parece que las medidas que se han tomado hasta ahora son las que hay que tomar, hay que hacer algún ajuste más? Yo creo que las medidas que ha tomado el gobierno son medidas serias. Cuando se habla de medidas, de adoptar medidas en una situación como la que actualmente nos toca sufrir, yo creo que hay que eliminar la hojarasca del fruto y centrarnos en lo que son medidas que verdaderamente tienen efectos positivos en la superación de la crisis y luego no centrarnos en las medidas que son más efectistas que efectivas, son más medidas que están o giran alrededor de los gestos que medidas que contribuyen a superar la crisis económica, que solo se superará generando empleo, apoyando la inversión productiva, porque con el empleo se generan más ingresos tributarios. Generando más ingresos tributarios es posible soportar o mantener la sociedad del bienestar, es posible incluso iniciar políticas nuevas. Con las reformas que sin duda se hace necesario, imprescindible impulsar, pues al final se hace una sociedad mucho más sostenible que la que actualmente existe, porque yo creo que hemos creado una serie de servicios que son insostenibles en el futuro. A partir de ahí, bien está que adoptemos algunas medidas que tengan que ver con la austeridad para hacer de la administración un instrumento que se gestione mejor y cueste menos. Eso sí, o se gestione más eficazmente y cueste menos. ¿Qué hay que hacerlo? Indudablemente. Pero pongamos el acento en lo trascendente y no en lo que a veces yo considero que es poco determinante. Se está hablando a nivel nacional de subidas de impuestos a las rentas más altas. Sé que el presidente no es partidario de estas medidas, pero si se las pide el Partido Socialista en la negociación presupuestaria, ¿qué cara le va a poner? Me negaré rotundamente. Entre otras cosas porque esa es una de las medidas que me parece más efectista que efectiva. Aplicando las subidas que se han hecho en la misma proporción, tanto en Extremadura como en Andalucía, como en Cataluña, en relación con subir el tipo marginal a las rentas más altas, uno o dos puntos en cada uno de los tramos en virtud de los ingresos declarados, en Navarra no supondría más de 6 o 7 millones de euros de ingresos. Suponiendo que no hubiese deslocalizaciones de rentas, que sin duda las habría. Muchísima gente que está tributando aquí en Navarra podría deslocalizar perfectamente, porque tiene domicilios en otros lugares, en cualquier otra comunidad del Partido Popular que no subiese, por ejemplo, el tipo marginal o del Partido Socialista que no subiese en el tramo cedido el marginal para las rentas más altas, podrían deslocalizarse hacia esos lugares rentistas que actualmente están tributando en Navarra. Pero suponiendo que no se fuese nadie, 6 o 7 millones de euros supondría la aplicación de esas medidas que han hecho en Extremadura, Cataluña y Andalucía. Y a mí eso me parece que es ridículo. Otra cosa es que si a nivel estatal, a nivel régimen común, y ponen en funcionamiento algún impuesto que grave a los capitales, a las rentas de capital, bueno, pues nosotros nos veamos obligados, incluso desde nuestro propio convenio económico, a aplicar ese impuesto, aunque procuraríamos hacerlo dentro de nuestra autonomía fiscal y tributaria, y con las limitaciones que establece el convenio. Pero si no es así, a mí me parece que la medida de subir las rentas más altas son medidas efectistas que tienen pocas consecuencias. Presidente, habla de la posibilidad de que se deslocalicen fortunas. Recientemente se ha conocido la existencia de 11 contribuyentes navarros que tenían evadido dinero en Suiza. Y yo quería saber qué medidas concretas piensa adoptar el gobierno que usted preside para luchar contra este fraude fiscal y qué objetivos económicos se marcan. Bueno, yo tengo que decir al respecto que la prudencia me obliga en estos momentos a no caer en ninguna situación que pueda ser interpretada como falta o incumplimiento de mi deber y de mi obligación como responsable máximo de la administración de ser cauto a la hora de manifestarme sobre estas cuestiones relacionadas con el fraude fiscal. Lo que sí digo es que los ciudadanos navarros tienen que estar muy tranquilos porque si de algo puede presumir la hacienda navarra, la hacienda foral navarra es precisamente de ser una de las agencias tributarias, de las haciendas tributarias españolas y europeas más eficaces y que mejor controlan al contribuyente en todos los aspectos. La prueba evidente es que aquí en Navarra a veces, a veces, criticada su hacienda porque dicen que algún impuesto nominal está por debajo en la tributación de lo que pueden estar algunos impuestos o algunas haciendas del ámbito nacional, de régimen común o incluso de fuera de España se recauda más. ¿Y por qué se recauda más? Porque hay más conciencia fiscal y porque también la inspección fiscal funciona mucho más eficazmente. Aquí es muy difícil defraudar y aún así todo los datos los hacemos públicos al final de cada ejercicio poniendo de manifiesto lo que se ingresa por efecto del levantamiento de actas de inspección. Pero parecen muchos casos que parece que solamente las personas que tenemos nóminas somos las que más controladas estamos. Yo me atrevería a decir que gran parte de los espectadores que nos estén viendo y nosotros mismos conocemos casos y sectores en los que el pago en B está a la orden del día. Menos de los que se parece. Tenemos la suerte o la desgracia, no lo sé, de que somos pocos y por tanto somos mucho más controlables. Yo no veo muchos porches circular por las carreteras navarras y menos por las calles de Navarra y a verlos haylos y están controlados. Estoy haciendo una metáfora. ¿Y eso qué significa? Que el contribuyente sabe perfectamente que es muy difícil defraudar a la hacienda foral. Ojo, no quiero decir que no hay. La prueba está que todos los años se levantan como efecto de las actas de inspección unos cuantos millones de euros. Unos cuantos millones de euros. Lo cual quiere decir que fraudea ahí, pero en muchísima menor proporción que en otras haciendas tributarias. Y por supuesto, muchísimo menos fraude que en régimen común. Muchísimo menos fraude. Esta noche en esta entrevista hay ciudadanos también, navarros, que van a ser de periodistas. Es que vamos a escuchar la primera pregunta de la noche. Venga. Pues le preguntaría a ver si las cuentas están maquilladas o son reales. Porque no creo que la comunidad foral tenga seguramente una economía igual tan vallante. Me gustaría saber la realidad, ¿no? Porque para no pillarnos los dedos como en otra serie de cosas. Y sobre todo que yo creo que lo que debe hacer una administración pública es que nos explique bien las cuentas dentro del tema de los arcos y tal. Cuando estamos en una situación de crisis internacional, creo que ahí tiene que haber unas prioridades como son la educación y la sanidad. Entonces, creo que no se deben hacer recortes por ahí y se deben optimizar mejor los recursos. Y tiene que haber un orden de prioridades y que detallara también cuáles son sus prioridades. Las cuentas es evidente que no están maquilladas porque todos los años las cuentas de Navarra son auditadas por la Cámara de Contos, ¿no? Por tanto, de maquilladas nada. Y cuando se habla de prioridades es muy fácil contestar, ¿no? Porque todo el mundo considera que lo que más le concierne es lo más prioritario y lo que debe atenderse en menor medida. Y yo preguntaría también, vamos a ver, cuando se habla y decir, ¿por qué se hace una inversión como la del circuito de los arcos y no se destina ese dinero a educación y sanidad? Y yo pregunto, ¿más todavía vamos a destinar a educación y a sanidad? Es que la inversión del circuito de los arcos puede ser una inversión que sin duda va a generar economía en Navarra. No va a generar beneficios directos para la empresa gestora del circuito de los arcos. Pero el día de su inauguración nada más hubo 32.000 visitantes que comieron, muchos de ellos durmieron en Navarra. Yo tuve la oportunidad de ir y estar comiendo en un restaurante y estaba lleno y había que ir a ese restaurante, es profeso. Estaba lleno. Y pregunten que pregunten a los hosteleros, a los hoteleros. El circuito de los arcos ha generado ya la localización de un centro tecnológico en el polígono industrial de los arcos. Ha generado la instalación de una empresa como Callaba que ha invertido más de 30 millones de euros, cerca de 40 millones allí, creando puestos de trabajo. Se ha construido un hotel, una gasolinera, en fin, muchísimas cosas, muchísima economía se ha generado en beneficio de Navarra que no puede ser imputado de manera directa como un beneficio directo hacia la empresa gestora. Un gobierno no hace las inversiones, no hace las cosas por invertir o por ganar dinero desde esa sociedad o desde la explotación de esa inversión, sino porque esa inversión genere economía, genere empleo en la comunidad. El baluarte no genera beneficios, ni tampoco el museo de Jorge Oteiza. Y yo diría lo mismo de Senda Viva y diría de otro tipo de inversión. Las carreteras, por ejemplo. ¿Cuál es el beneficio inducido de las carreteras? Que permite la comunicación entre los empresarios, entre los industriales, entre las familias para ir a un sitio, para ir a otro, para trasladarse más cómodamente, más rápidamente. Y el ser rápido en un mundo cada día más competitivo, no cabe duda de que eso es un beneficio económico importante para las sociedades donde se llevan a cabo esas inversiones. ¿O acaso las carreteras generan beneficios? Claro, es que hay que saber, y digo yo, ¿qué tiene que ver esa inversión con la educación y la sanidad? ¿Acaso se le ha quitado algo en lo que es la ejecución de nuestro sistema educativo? Si al final el sistema educativo necesita alguna reforma, que bajo mi punto de vista la necesita, la necesita, no será o no se abordará, no deberá abordarse en detrimento de otro tipo de inversiones, deberá abordarse con aplicaciones realizadas en el propio sistema educativo. ¿Por qué, por ejemplo, antes los colegios y las aulas contemplaban, en fin, impartir la educación con 40 alumnos o 50 alumnos incluso? Vosotros son muy jóvenes, pero yo he acudido a aulas y a clase de 40 alumnos y 50 alumnos, ¿y por qué ahora tienen que ser 20 o 25? Todo eso hay que ponerlo, eso puede formar parte de las sociedades más ricas de Europa. ¿Por qué en Alemania, por ejemplo, los niños se escolarizan a los 5 y 6 años? Y aquí en Navarra hay que escolarizarlos desde los 0 años, con una cierta aportación pública. Eso es lo que digo, y luego hay otra cosa, que no se confunda, en fin, el decir, bueno, ya metemos todo el dinero que nos podemos gastar en el circuito de los arcos y lo metemos en la educación y ya hemos acabado. O la educación es algo que hay que sostenerla y mantenerla durante años y años y años. Digo, cuando se nos acaben los 50 millones de euros, ya hemos acabado. Presidente, en cualquier caso, tanto Natalia como Javier yo creo que quieren abundar en este tema. Lo que pasa es que quiero que escuche un poco la justificación de otras dos preguntas y esto es lo de siempre. Salimos a la calle y hay cosas que parece que preocupan, que los periodistas igual pasaríamos por encima, pero con el tema del circuito y estas justificaciones que usted está dando, hay gente que justifica sus preguntas, como es este caso. Vamos a ver. ¿Por qué, por ejemplo, a ver, una cosa que me toca a mí, que como no hay pasta y se está recortando tanto para salud y se hace un circuito de Fórmula 1, eso yo no lo puedo entender. O sea, ¿cómo es realmente necesario? Pues no, ¿no? A ver si fue una adjudicación a dedo, a ver si fue una preadjudicación a dedo o una cosa pública que no ha sido. Ahí quería Natalia apuntar, ¿no? Sí, a mí me gustaría saber, ¿qué tenía de especial este proyecto que surgió de la iniciativa privada para que en el momento en que la crisis provocó que este proyecto se fuera a venir abajo, acudiera al gobierno a rescatarlo? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, este proyecto es presentado, como muy bien se dice, desde la iniciativa privada. Y es presentado y analizado por parte de la sociedad SPRINT, por parte del gobierno de Navarra, porque desde el gobierno de Navarra se está en el objetivo de potenciar el sector servicios en nuestra comunidad, atrayendo turismo y haciendo muchísimo más vendible nuestra comunidad que lo que es desde el punto de vista del turismo, ¿no? Y de la potenciación de los servicios. Y en ese aspecto, Navarra es evidente que no cuenta con playa, por tanto no puede potenciar el turismo de playa, y tiene otras potencialidades que sí puede explotar convenientemente, que son todas las relacionadas con el turismo verde, todas las relacionadas con el turismo cultural, todas las relacionadas con el turismo temático, que es el que está en estos momentos primando en Europa y en el mundo. Y con esos criterios se inicia la construcción del parque Sendaviva, por cierto, que también nace como iniciativa privada, sigue con capital mayoritario privado, a pesar de que se han hecho inversiones últimamente, que deberán ser capitalizadas, y es posible que ocurra lo mismo que en el circuito de los arcos, que al final termine la administración, en este caso a través de Sodena, teniendo mayor participación. Pública que el resto de los otros socios, que no voy a decir quiénes son, porque ya se conocen. Pero puede ocurrir lo mismo. ¿Para qué se ha hecho Sendaviva? Que está teniendo, bajo mi punto de vista, un éxito total. No significa que eso genere beneficios a la sociedad, a la sociedad gestora, pero sin duda genera beneficios a todo el entorno del parque Sendaviva, y sobre todo genera un beneficio a la comunidad en materia de proyección de imagen, en materia de venta, de atracción de capital, etcétera, etcétera. Dentro de esos objetivos de promoción de nuestra imagen y de nuestras potencialidades turísticas, el gobierno impulsa también la construcción del centro nórdico de esquí, la Rabelagua. Dentro de ese objetivo, se nos plantea la posibilidad de construir un circuito de los arcos, se analiza convenientemente, y se decide entrar con el 40% o 45% de la participación en ese proyecto. Llega un momento, con las obras iniciadas y con capital mayoritario privado, que la constructora, que es una constructora, con capital mayoritario en la sociedad, no tiene capacidad para conseguir financiación en las entidades financieras. Y solicita la ayuda del gobierno para que le avale su financiación. Y el gobierno dice que no puede avalar un proyecto de esas características personal. Que si procede, después del análisis correspondiente, del análisis económico, que si procede, el gobierno es capaz de financiar el proyecto y convertir su exceso de financiación en participación accionada, en incremento de su participación y su compromiso accionarial. Y pasa el gobierno a tener el 95%, porque pasa a ser el principal financiador, a través del apalancamiento de ese proyecto. Y eso es lo que ha pasado. El gobierno, ante esa tesitura, ¿por qué adopta esa decisión de convertirse en socio mayoritario? Porque no tiene más que otra salida más. O abandona y pierde todo lo que ya ha puesto, el 45% de todo lo que ya se ha invertido, ya, cuando era el socio mayoritario, la constructora correspondiente, o pierde todo lo que ha puesto el gobierno, o decide salir adelante, qué es lo que decidió últimamente, no perder lo que había puesto. Yo pregunto ahora, si hubiésemos decidido perder todo lo que hemos puesto, ¿qué hubiese ocurrido? Nos estarían en estos momentos, poco menos que, bueno, diciendo qué sé yo, lo que nos dirían, ¿no? Yo creo que nos hubiésemos tenido que ir a casa. Y como realmente creemos en ese proyecto, porque creemos en ese proyecto, y la prueba, yo no tengo ninguna afición, ni automovilística, ni de motos, o sea, ninguna afición. Por tanto, yo, vamos, o sea, no tengo ningún interés personal, ni deportivo, ni profesional, ni de ocio, ni relacionado con el ocio, ninguno. El único interés que tengo yo es que Navarra sea una comunidad que pueda atraer gente como lo está haciendo en otros aspectos, en este caso, de carácter industrial, como puede ser el de las energías renovables, que hoy acabo de inaugurar una nueva planta. Ah, por cierto, y le respondo a esa señora, ¿en qué se ha recortado la salud? Yo creo que ese es un tópico que la oposición ha conseguido colocar en la opinión pública y que no se corresponde con la realidad. No hemos escuchado las declaraciones enteras, pero esta señora justificaba ese gasto o esa inversión. Hablaba de las pruebas, por ejemplo, ginecológicas. Ella decía que antes el periodo era más corto y ahora, pues, las mujeres tienen que ir cada cuatro años y antes menos. Cuando consideran los profesionales que es necesario ir, porque, ¿por qué no se dice que durante esta última etapa corta de años se ha construido dentro de nuestro sistema sanitario un centro nuevo de oncología, un centro nuevo de cardiología, un centro nuevo de urgencias, un centro nuevo de cirugía, un centro médico que se está construyendo? Vamos, o sea, es que el decir que los presupuestos de salud se están reduciendo es absolutamente falso. Ahora bien, ahora bien, que no nos olvide, no nos olvidemos, no debemos olvidar que indudablemente nuestra población se ha visto incrementada considerablemente. ojo que no quiero que se interpreten mal mis palabras porque siempre se interpreta mal, pero no conviene olvidar las cosas. O sea, por efectos de la inmigración que nos ha reportado en otros aspectos de nuestra vida y de nuestra economía muchísimos beneficios, pero indudablemente a toda esa población nueva hay que atenderla a través de los servicios universales y por supuesto que hay que atenderla y puede ocurrir que en un momento determinado que no es el caso las listas de espera pues se agrandasen, ¿no? O se trasladasen más en el tiempo, pero no es el caso, repito, porque también las listas de espera se han acortado. Hablaba usted ayer tras reunirse con Roberto Jiménez de una serie de inversiones que quizás pues habría que replantearse o paralizar para atender esa reserva de gasto de 100 millones de euros. Hablaba incluso de alguna del Plan Navarro 2012. ¿Puede estar el Museo de los San Fermín que este año tiene 8 millones de euros entre las inversiones que quizás pues pueden esperar un poco este año? Si no lo dije es porque no lo sé ni yo. Es decir, puede estar y puede no estar. La ejecución presupuestaria se lleva a cabo a lo largo de todo un ejercicio presupuestario y por tanto termina el 31 de diciembre y yo no sé qué es lo que habrá en dónde podremos actuar y sobre qué partidas tendremos que actuar para poder para poder compensar ¿no? La el déficit consignado o la falta de de consignación para algunas partidas que se hace obligado a pagar. Por lo tanto yo no sé todavía en estos momentos si a qué inversiones puede afectar y ni tan siquiera si va a afectar alguna inversión. Digo que puede afectar alguna inversión y puede afectar algún capítulo de gasto. Claro que puede afectar algún capítulo de gasto. Lo que sí se es seguro seguro es que la factura farmacéutica hay que pagarla. Lo que sí se es seguro es que al personal sanitario hay que pagarle. Lo que sí se es seguro es que los que son sujetos pasivos o activos en este caso de la renta básica de cobrar la renta básica hay que pagarles y la tienen que cobrar. Eso lo sé seguro. Y los que tienen también derechos sobre la aplicación de la ley de dependencia también la van a cobrar y hay que pagarles. Eso sí que lo sé seguro. En cualquier caso presidente parece que la reserva de gasto va a depender más de la voluntad política que de las partidas concretas. ¿Es la construcción del Museo de San Fermín una prioridad política para su gobierno? Porque parece que para el PSOE no lo es. No, y para nosotros tampoco lo es. Para nosotros el Museo de San Fermín es una infraestructura yo diría que necesaria en nuestra comunidad. No sé si para hacerla de inmediato o para trasladarla en el tiempo pero que es necesario porque se está preguntando si es necesario el Museo de San Fermín. ¿Y por qué no se pregunta si es necesario el Museo qué sé yo de Jorge Oteiza? Porque ya está hecho. Porque no se preguntó nunca si era necesario. Ni tan siquiera se pidió un plan de financiación que en este caso del Museo de San Fermín sí que lo vamos a hacer. Más que museo a mí me gusta hablar centro temático de San Fermín. No se pidió nunca. ¿Se ha pedido algún plan de viabilidad para el Museo de Navarra? Nunca. Ni plan de financiación. ¿Hay algún museo en España que haya hecho un plan de financiación? Yo no lo conozco pero bueno nosotros lo vamos a hacer en este caso pero que consideramos que el Museo de San Fermín es una infraestructura que desde el punto de vista cultural del ocio del turismo de la universalidad que indudablemente tienen los San Fermín en Navarra es algo que puede ser muy interesante ¿por qué? Porque es singular. El museo que más se ve o uno de los museos que más se ven en nuestro país es triste decirlo pero es así es el Museo del Real Madrid. Claro. Es que es así. Museos de arte contemporáneo hay muchísimos muchísimos en España ahora San Fermín no hay más que en Pamplona ¿eso quiere decir que lo tenemos que hacer ya? Pues ya lo veremos desde luego si tenemos que pagar de manera inmediata y no tenemos de ningún otro sitio donde sacar de manera más prioritaria que del Museo de San Fermín pues lo trasladaremos en el tiempo pero si podemos sacar de otro lado bueno pues ahí están nuestros pactos presupuestarios entre los que se encuentra por supuesto todas las inversiones relacionadas con el Navarra 2012 pacto inversiones que han sido pactadas entre UPN y el Partido Socialista pues ahí tendremos indudablemente que ponernos de acuerdo también porque un acuerdo se modifica con otro acuerdo pero con otro acuerdo no a través de una decisión unilateral Le voy a pedir por favor presidente brevedad en las respuestas porque estamos ya en el último tramo de la entrevista y nos quedan muchos asuntos aunque abordar uno de estos uno de ellos este que comenta las buenas relaciones que yo no sé si se van a seguir manteniendo con el PSN dentro de un año a estas alturas de qué estaremos hablando en cualquier caso en la calle está también la realidad de su relación con Yolanda Barcina han resuelto las cosas no hay nada que resolver porque es algo que se empeñan algunos en mostrar cuando no es cierto yo creo que no hay nada que resolver cuando digo nada es nada los objetivos son exactamente los mismos que son que no son otros que los de ganar las elecciones que UPN gane las elecciones estamos en el mismo camino para ganar las elecciones compartimos compartimos las mismas ideas e indudablemente pues podemos tener criterios diferentes a la hora de considerar que este camino es el más recto o este otro camino es el más adecuado o menos adecuado pero en fin eso no significa que exista una confrontación ni muchísimo menos tanto Yolanda Barcina que es la presidenta del partido y es la que al final debe liderar las estrategias del partido como yo desde la presidencia del gobierno de Navarra mientras esté en el gobierno de Navarra pues tenemos que actuar con arreglo a nuestras responsabilidades desde la lealtad más absoluta que es lo que estamos haciendo y desde la sinceridad más absoluta y desde la franqueza más abierta y más en fin más potente que podamos poner en nuestras actuaciones y eso es lo que estamos haciendo pero nada más todo lo demás bueno pues yo creo que son a veces anécdotas que quieren elevarse a categoría y que yo creo que tienen poca consistencia pero bueno cada cual es muy libre ¿no? Hemos visto últimamente encuestas la del mundo por ejemplo también el año pasado el Navarro Metro que organizaba el Parlamento primero en primer lugar preguntarle qué opina de las encuestas que se han conocido hasta ahora y si el presidente o su partido tiene alguna encuesta alguna previsión de resultados para el año que viene yo me inclino muchísimo más hacia en fin hacia la encuesta que del Navarro Metro ¿no? muchísimo más no porque sea más favorable a UPN sino porque es más no sé otorga muchísimo más confianza y más credibilidad primero porque está hecha sobre 1500 encuestados la del mundo era sobre 400 segundo porque es una encuesta orientada única y exclusivamente a conocer el estado de opinión de Navarra exclusivamente y la encuesta del mundo es una encuesta orientada a 400 personas y además con un ámbito de conocimiento a nivel nacional y realizada en un momento donde se han visto afectados por la vía del decreto de reducción del déficit pues 4 millones de funcionarios y no sé cuántos millones de pensionistas ¿no? el llevar a cabo una encuesta de esas características en un momento como ese pues a mí me otorga escasa confianza ¿no? y con esas características y ese ámbito o esa amplitud ¿no? de número de encuestados me otorga poca confianza me otorga mucha más confianza la encuesta del Navarrómetro que tenemos oportunidad incluso de conocer otras ¿no? de contrastarlas con otras pero la verdadera encuesta es la de las elecciones ¿eh? Ha pasado ya tiempo desde la ruptura del pacto que mantuvieron durante años PP y UPN ¿cómo están actualmente las relaciones entre el presidente del gobierno Miguel Sanz y el presidente del PP Mariano Rajoy ¿podrán volver a mirarse con cariño estos dos partidos? No hace mucho me lo encontré en Sevilla cruzando el el umbral de la de una puerta de un hotel donde iba en fin a celebrarse un acto en el que yo tenía que acudir en este caso era de la CECA de la Confederación Española de Cajas de Ahorro y nos hablamos cordialmente no hablamos mucho de política hablamos muchísimo más lógicamente de la realidad de las entidades financieras de las cajas de ahorro que es lo que tocaba como diría él en aquel momento y no hablamos muchísimo más o sea en fin yo tengo buena relación con con líderes del Partido Popular en diferentes comunidades ni me llevo bien ni me llevo mal me llevo punto lo que sí digo reafirmo y seguiré defendiendo siempre que UPN es un partido autónomo soberano UPN no es el Partido Popular UPN ha sido un partido que ha mantenido un pacto con el Partido Popular de colaboración política institucional pero sin perder su autonomía por lo tanto si alguien se ha equivocado en un momento determinado y ha pensado que UPN era lo mismo que el Partido Popular pues ha tenido la oportunidad bueno pues de descubrir que efectivamente no es así pero no porque lo haya dicho yo sino porque lo dijo el noventa y tantos por ciento de los miembros y componentes del Consejo Político de Unión del Pueblo Navarro y lo dijo cuando el Partido Popular diga lo que diga fue quien dio por roto y finiquitado el pacto repito el Partido Popular porque aquí viene cualquiera del Partido Popular y se lanza un discurso y contesta una entrevista que no tiene lógicamente capacidad de réplica porque si tuviese yo capacidad de réplica lo dejarían ridículo a quien afirma y dice no Sanz rompió con el Partido Popular pues no pues mire usted Sanz no rompió rompió usted quien rompió fue el señor Rajoy con Unión del Pueblo Navarro y Unión del Pueblo Navarro lo que hizo es dar carta de naturaleza a esa ruptura en un consejo político avalando la posición de la dirección de UPN con el noventa y tantos por ciento pero quien rompió y ahí está la hemeroteca quien dio por finiquidad al pacto fue Mariano Rajoy es decir el Partido Popular o sea que no vengan aquí a enseñarnos y a decir en fin falsedades que no se corresponden con la realidad porque la realidad es la que es la diga Agamenón o su porquero y cuando convoca ruedas de prensa en Pamplona Santiago Cervera sea de lo que sea usted le escucha no le escucha le atiende no le atiende porque esa es otra a mí me gusta escuchar a todos otra cosa es que en fin el otro día le sugirió que por qué no privatizaba el circuito y yo le sugerí que busque y ponga un anuncio para buscar candidato en fin sugerencia por sugerencia y si quiere otra sugerencia le diría le diría que oiga que nos compre él la participación que tiene el gobierno de Navarra se la vendemos al mismo precio que hemos puesto porque el gobierno no tiene vocación de ser empresario no tiene cuando el gobierno considera lo mismo hizo con EHN cuando el gobierno considera que en fin ya ha impulsado un sector o una iniciativa respaldándola institucionalmente y financieramente y encuentra la forma y la manera de privatizarla este gobierno si algo tiene es su condición de liberal sobre todo en lo económico en lo económico nosotros estamos deseando y de hecho hay una cláusula en el convenio y acuerdo alcanzado con el otro socio minoritario que se ha quedado de que si su situación económica cambia en un momento determinado con las actualizaciones pertinentes del capital apostado tendrá un derecho de adquisición preferente de las acciones del gobierno de Navarra eso figura en el acuerdo y en el pacto de accionistas Hablado usted de candidatos para el Partido Popular no sé si el presidente tiene algún candidato o algún nombre que recomendaría a la alcaldía de Pamplona por UPEN en este caso No ni tengo ni aunque lo tuviera lo diría no porque en estos momentos a mí no me toca jugar ese papel cuando dejé de ser presidente del partido de manera voluntaria dije que una de las de los mayores en fin de los disgustos mayores que me daba ¿no? el ejercicio de la de la presidencia de UPEN era el día que tenía que hacer la propuesta de listas ¿no? y si dije eso ahora no me voy a vencer cuando no soy presidente en esos berenjenales ¿no? doctores tiene la Santa Madre ahora sí eso sí digo si a mí me piden si a mí me piden opinión y ayuda no me negaré nunca a darla nunca pero la daré en privado ¿no? De lo que sí sigue siendo presidente es del gobierno de Navarra una investidura que permitió el PSN con su abstención hemos hablado de las relaciones entre UPEN y el PP me gustaría que que nos contase ¿qué cree que le debe al PSN? Yo no le debo nada al PSN eso para empezar en cualquier caso dicen que es de bien nacido ser agradecido ¿no? y si yo tengo que agradecer algo diría que que agradezco la responsabilidad que tuvo el Partido Socialista y la visión que tuvo el Partido Socialista de optar bajo mi punto de vista por lo que más convenía a Navarra que era que Navarra siguiese estando gobernada desde el constitucionalismo y desde quienes defienden el amejoramiento del fuero y no que estuviese condicionado su gobierno desde quienes defienden otro modelo institucional para Navarra que es el conjunto nacionalista conformado alrededor de Nafarroa Bay eso es lo que en todo caso habría que agradecerle al PSOE y a UPN por cierto que tiene 22 parlamentarios y que siempre siempre ha sido firme en su posición de que no conformará nunca un gobierno con quienes pretenden que Navarra deje de ser precisamente eso una comunidad foral dentro del estado de las autonomías y pase a ser otra cosa diferente es decir una provincia o un herrialde dentro de otro proyecto institucional llamado Euskal Herria o Euskal Estamos fuera de tiempo y además sé que a pesar de estas horas en las que ha venido a nuestros estudios su agenda la tiene muy apretada se nos han quedado muchísimos temas en el tintero pero tendremos que volver a encontrarnos en este programa vamos a hacer la última pregunta para que se vaya con mejor cara que cuando habla de la economía vamos a escucharlo Hola buenas tardes Miguel Sanz ¿Cree usted que va a ganar España el mundial? Ahora soy más optimista que al comienzo porque veo que va creciendo España lo que sí sé me atrevo a dar el pronóstico de la próxima eliminatoria es decir la de la de cuartos de final el partido con Paraguay yo creo que lo va a ganar España y luego cuando vea con quien le toca en semifinal esa España entonces opinaré en cualquier caso el corazón me pide que gane España por encima de todo No sé si el próximo sábado verá usted el partido acompañado de amigos pero me gustaría saber si después de todos estos años en política ha ganado ha perdido o ha mantenido ustedes amigos Yo creo que tengo los mismos amigos y dirán pues qué poco innovador es usted ¿no? pero o qué poco innovador eres tú pero yo creo yo creo que es bueno el tener los mismos amigos porque eso implica no crearte corsés condicionamientos no crearte necesidades a mí no me gustaba el esquí ahora me sigue sin gustar el esquí me gustaba el fútbol me sigue gustando el fútbol no sé cómo decir ¿no? a mí no me gustaba la playa y por eso no he tenido nunca un apartamento y sigo sin tener ahora un apartamento a mí me ha gustado siempre mi pueblo y me gusta ir a mi pueblo o sea quiero decir que lo más importante en el ejercicio de la política es en fin hacer lo que verdaderamente te guste y no crearte corsés yo los mis amigos siempre han sabido desde el primer momento que mientras yo ejerciese de presidente del gobierno de Navarra más que una ventaja yo iba a ser un obstáculo para ellos y por eso tengo que decir que muchos de ellos muchos están deseando que me vaya pues como se tiene que ir vamos a terminar la entrevista presidente muchísimas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias a los de ustedes gracias a Natalia Ayarra de Diario de Navarra Javier Lorente Onda Cero gracias a los dos que pasen buen verano y buenos sanfermines igualmente y a todos ustedes lo dicho les esperamos en la programación que les tiene preparada Canal 6 Navarra del 6 al 14 de julio será sanfermín nos veremos muy buenas noches ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!